Mi nombre es Mabel Daniela Toledo Moriano, tengo 14 años, vivo en el departamento del Putumayo, municipio de Villa Garzón, vereda Canangucho. Es muy bonito vivir acá, por lo que es muy silencioso y pacífico. Y todo aquí es muy bello. Yo me siento muy feliz gracias a que el gobierno nos ayudó con este dispositivo para que hiciéramos trabajos y nos pudiéramos ayudar mejor en nuestro aprendizaje. Ya que con este puedo hacer trabajos o realizar trabajos de manera digital, además del gran aporte que tiene y que hace en los contenidos que se encuentran en él. Para nosotros, los jóvenes, la tecnología es muy fundamental porque sin ella no estamos informados, no podemos contactarnos con nuestros amigos, no podemos estar sabiendo lo que pasa. Y eso me ha facilitado muchísimo en el aprendizaje desde casa. Y aplaudo la iniciativa que ha tenido el gobierno nacional junto con el Ministerio de las TIC y Computadores para Educar por brindarles una herramienta muy útil, muy necesaria en la actualidad, como lo es el computador, a los establecimientos educativos. Esto ha contribuido a que los chicos se motiven y vivan a la par con la tecnología, que es lo que hoy en día mueve al mundo. Ejecutando y conectando me educo con la tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!